¿Dónde están las religiosas? ¿Las queremos? ¿De esta casa? Queremos saber quiénes, ¿a dónde están las religiosas? ¡Las queremos de regreso! ¿Quién es la persona que nos representa? ¡Fuera Tellería! Buenos días, ¿quién es la persona que nos representa? ¡Fuera Tellería! ¡Queremos a las religiosas! ¡Fuera Concepción Tellería! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!